Aquí TV presenta un boletín informativo El 22% de las mujeres dominicanas con edades entre 12 y 19 años de edad ha estado embarazada Una cifra de 34% más alta que el promedio de los países de Latinoamérica y el Caribe Según el informe, el embarazo en adolescentes Un desafío multidimensional para generar oportunidades en el cielo de vida Del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16 Aquí TV presentó un boletín informativo